Bueno, primero que todo agradecemos la acogida que tuve en la ciudad de Popayá, la presentación de la miniserie sobre la vida del general Tomás Cipriano Mosquera. Ha sido realmente una serie que se trabajó con base en estudios e investigaciones que hizo el señor Paso Otero y bueno, tenemos muy buenos actores como Orlando, Valenzuela y el escritor, el guionista que es Carlos Mauricio Muñoz. Pues es una serie que está ceñida a la verdad, histórica, tiene algunas cosas que son como imaginarias, que se pensó que debió ser así, por ejemplo los amores que tuvo el general Mosquera es cierto, lo de su amante Llamas que la llevó a vivir a la casa, cuando era presidente a la casa presidencial con su esposa, todo esto fue cierto en la vida de general Mosquera y se desconoce. Entonces invitamos a todos los payaneses y caucanos para que vean esta serie completa. Hoy solamente tuvimos la oportunidad de ver dos capítulos y sin embargo queda la gente como toda entusiasmada para seguir viéndola. Entonces los invitamos que por el canal 29 de Popayán la veamos y no nos la perdamos porque se va a aprender mucho de historia, vamos a conocer quién fue nuestro general Tomás Cipriano de Mosquera, cuatro veces presidente de Colombia. Entonces los invitamos a todos para que no nos perdamos ni un capítulo de este importante ministerio del general Tomás Cipriano de Mosquera. Gracias por ver el video.